El Teniente Luis Magia Episodio 12 Cuando las hojas de mi libro volaron A lo que voy Porque en estas cosas uno no puede andar con rodeos Hoy murió el Teniente Luis Magia Fulgor Mi abuelo Nada me previno pa' esto Esta mañana todo despertó Pero mi abuelo se quedó dormido haciendo las cosas a su modo Sin tomarle parecer a nadie No recuerdo cómo anduvieron las horas ni cómo llegué a la noche Los gritos y llantos de las mujeres no lograron despertarlo Esta era su última historia y él la contó a su manera Sin dar explicaciones a nadie Pronto la casa se llenó de gente Y entre todas ellas No encontraba mi lugar Las mujeres con ayuda de Doña Refugio Limpiaron el cuerpo de mi abuelo Porque tenía que esperar la llegada de su familia Pa' darle el último adiós El olor a cebolla y vinagre me hacían salir de la casa con los ojos húmedos Y el velo negro que envolvía las horas Confundía mi entendimiento Me fui al corral a dar de comer a los animales y pa' espabilar un poco la pena Pero al ver a General Me pegó un dolor en la garganta que no me dejaba tragar saliva Mi caballo me miraba como comprendiendo la pérdida Las corvas no me aguantaron el peso Caí de rodillas soltando el llanto Al rato escuché pasos Me puse de pie limpiando mi cara Al corral fueron entrando Uno a uno Todos los nietos del Teniente Magia Desde Esteban hasta Chullín Irene y la Lupilla Empujaban la silla de Monchito Juan traía lista su guitarra Pues bueno Dijo Esteban El mayor de los primos Es menester que cantemos la canción de mi abuelo que no Yo digo que sí Respondió la Lola Pues sácale sangre a esas cuerdas Juan Y vamos dándole pa' que mi Teniente la escuche y con suerte Hasta nos acompañe Mi gañote no daba pa' más Pero los ojos de Monchito me acabalaron el valor Las cuerdas fueron sonando Y todos cantamos fuerte Así fue como sacamos un poco la pena y el dolor Dolores que no se acaban Por más que uno se arquea Maldita mi suerte sea Maldita mi suerte sea Ya me cargó a mí la fea La mujer que a mí me espera Ya hasta me duerce la jeta Será que ya no le arrimo Para calmarle su pena Mañana me voy de pueblo Pero sabrá Dios cuando me veas No quiero que alguien me diga Que con otro pavoneas Que el hombre cuando es muy hombre No se mete entre las ramas La hembra cuando es muy hembra No se monta en doble cama En cuanto terminamos de cantar Unos nos hicimos tarugos Como mirando al cielo pa' no chillar En eso General relinchó re feo A todos se nos puso el cuero chino Me acerqué pa' calmarlo Porque se miraba nervioso Los otros animales también se inquietaron Monchito se remolineaba en su silla Con desasosiego Don Luis Magia Habló Hipólito Poniendo sus manos de cantarito Y ladeando el cuerpo Pues qué trae pues Ya recójase con los suyos Más que cantarle Dijo la Lupe Lo que ocupa el abuelo Son nuestros rezos Pa' que encuentre su camino Y Dios nuestro Señor Tenga piedad de su alma Todos salieron asustados Aunque algunos quisieron disimular Los animales se fueron apaciguando Yo permanecí un rato más Pero mi teniente Nunca llegó Afuera los hombres platicaban Mi tío Esteban me hizo la señal Para sentarme junto a él Sentía como si mi cabeza No fuera mía Las voces y figuras Pasaban tan rápido Que apenas podía dar cuenta de ellas Solo un pensamiento Se clavó hondo en mi pecho Dejándome poco resuello Este día Largo Y amargo Perdí a mi padre Y no todos los presentes Y no todos los presentes comprendían Escuché a sus camaradas reír Mientras referían historias de mi abuelo Las conocía todas Pero en boca de ellos Eran pura maraña Con los días Uno se tiene que ir conformando Debe hacerse al ánimo De ver un sombrero sin dueño Y una silla vacía A que las horas se atoren Siempre en algún momento del día Y a que el silencio Se trague las historias de la tarde Cambiándolas por rezos De la pena A mi abuela se le doblaron los años Agriándole el carácter Caminaba como ánima Cubriéndose la cara con un paño O se acostumbraba a la ausencia del viejo Una mañana la vi arrastrar los pasos Por las dolencias en las rodillas En la capital hay buenos médicos Dije a mi madre una noche En que doña Lola estaba en un quejido María le envolvía sus rodillas Con hojas de repollo caliente Olvida eso de irnos Te lo he dicho hasta el cansancio Este es nuestro lugar Fue la respuesta que dio la tía Gracia No empiecen con su alegata Mi madre ya se quedó dormida Ordenó María Desde que murió mi abuelo Ya no tenemos lugar Respondí con firmeza Como hombre de la casa Lo mismo da irnos que quedarnos Pero doña Lola ocupa atención Además Yo voy a estudiar Para darles mejor vida Sabes que no podemos hacer un viaje así Con Monchito y tu abuela Mejor vamos para el templo A rogar al señor de la salud Él es su mejor médico Entiende Ninguno de los dos Estampa una salida de esas Ayer platiqué con su padre Respondió doña Dolores desde su cama La penumbra solo ofrecía el olor a ungüentos y un bultito arqueado Ya la hacía dormida Doña Lolita Le dijo María Yéndose a sentar a su lado ¿Y de qué habló con su marido mamá? Le dije que ya me tenía Lázara el sesudo de su hijo Con la misma cantaleta de largarnos pa' la capital ¿Y qué le contestó mi padre? Dio su conformidad Y que les quede claro Por mí no se apuren Soy de buena leña Cuando la fuerza falta La maña sobra Todos reímos Sus hijas con lloriqueos Las viejas no saben de otra Ellas dicen que de gusto Antes del temporal Salimos del pueblo Nos encaminamos a la capital Con ayuda de mi tío Esteban y sus hombres También nos acompañó Catarino Santoyo Un cubano ya de jancón De color firme Que siempre estuvo a las órdenes del teniente A don Luis se entregó su lealtad Y a mi madre el corazón Aunque siempre se hizo la desentendida A Chullín dejé mi caballo A la familia de mi tía Dolores La promesa de volver Que no he cumplido Y a un manzano Mi infancia Al pasar frente a la casa de la trina La tripa se me hizo nudo Estaba en su portal Salimos del pueblo en silencio Todos mirando pa'l frente Pero cargando en la espalda El dolor de la pérdida Y la esperanza en el futuro Lo que no comprendí aquella mañana de marzo Lo vine entendiendo al tiempo Cuando los nietos crecimos Mi abuelo terminó de contar su última historia Cerró su libro de pasta azul Y se durmió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!